Bueno, pues ya la mesa se calentó y vamos a seguir con el tema. Es un tema que todos debemos opinar, todos los que quieran opinar pueden opinar. A mí me gustaría que antes de que continuáramos con el licenciado Rodríguez, pasáramos a un video con lo que dicen las personas. Volvemos al tercer round. Y ahí empezamos a ver, a darnos cuenta que muchas veces pensamos que les interesa y yo creo que no. Y realmente no, vamos a ver este video. Vamos a ver este video. A fin de cuentas, hablar de reformas, hablar de legisladores, primero que nada es hablar de gente que no es realmente representante del pueblo. Entonces es gente que está cuidando sus propios intereses. Entonces hablar de reformas energéticas, hablar de cualquier tipo de reforma, es dudar realmente cuál es el fondo, cuáles van a ser los beneficios para la ciudadanía. Aquí los intereses son políticos, los intereses son de industriales, los intereses son de capitalistas. Entonces en este caso la reforma energética, bueno pues preocupa porque a fin de cuentas el dinero que estaba o pudiera haber estado entrando, pues ahora va a sacarse de otros fondos. Y que nosotros como contribuyentes ya lo estamos viendo porque nuestros impuestos están siendo cada día mayores y de ahí es donde se va a compensar aquello que se está de alguna forma privatizando. La reforma energética, las leyes secundarias, en el Congreso de la Unión, bueno, no hay precisamente un tiempo determinado. Entonces cuando los diputados lo deciden, que coincide agradablemente con el Mundial, es eso, diferente. De que son necesarias para el país, son necesarias para el país. Si yo fuera diputado yo votaría a favor. Es eso. Bueno, pues ahí tienen la posición de algunas personas del público. Y ustedes pueden opinar también. Se trata de que todo el mundo se exprese y diga y no hacer enojar al licenciado Ramírez. Yo nada más quiero hacer un comentario. A fin de cuentas, sea en tiempo de Mundial o no tiempo de Mundial, se tienen que negociar, se tienen que aprobar. Y a la gente no le va a importar si están en medio del Mundial o no. Le va a importar el beneficio que va a haber en su bolsillo. El debate y el Mundial son puras patadas. Bueno, a ver, ¿a quién le van? ¿Quién es el favorito de ustedes en el fútbol? Ya que he tocado en el tema. México, ingeniero. No la piojita, ¿eh? México. ¿En serio? Sí, confía. ¿En serio? ¿En serio? Claro que sí. A ver, ¿qué le ves? Así que en la primera ronda... Ah, no, bueno. México... No, es para noticias. Bueno, ¿le ves algo a México para llegar? No, 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 para nada. No, que Brasil, ¿no? Brasil es muy complicado. Tierra ahí. Tiene todo para ganar. ¿Tú a quién le ves? A Brasil. Brasil y España. Yo le voy a México, pero de factibilidad, bueno, pues. Tiene muy... Es muy real, ¿no? No, le digo... Tú, ingeniero, ¿a quién le vas? Ahora sí que el fútbol desata pasión, es ingeniero. Eso sí. Yo le voy a Brasil. A Brasil. Y en caso de que Brasil no, a Alemania. Oye, fíjate que antes de irnos al... De terminar el segundo round y sonar la campana, el licenciado Rodríguez decía algo muy interesante, que era esta parte del mundial como distractor para, digamos, apacivar un poco las protestas sociales, o eventuales protestas sociales. Las que de la izquierda, precisamente, que tú... Es correcto. Es correcto. Fíjate. A mí me parece muy interesante ese tema, porque creo que si en algo ha sido eficaz la izquierda es para posicionar este tema en la agenda. Porque al final del día... Aquí estamos. Al final del día, en la reforma constitucional... La razón. En la reforma constitucional, ¿se acuerdan que se prevían, bueno, unas protestas tipo europeas con bombas molotov, tanquetas? Esto iba a ser la guerra civil. ¿Sí? No pudieron completar la valla alrededor del Senado. No se juntaron los suficientes. López Obrador se infartó ese día. Digo, qué mal por él, pero qué mal timing político. Se infartó ese día. No tanto el timing, pero, a ver, hay un tema. Cuando una fuerza política no tiene la fortaleza o la capacidad de poder debatir en el Congreso porque no tiene elementos, pues simplemente no es fuerza política y tiene que andar saliendo a las calles. Pero, Robert, incluso en las calles... La discusión de los temas es adentro de la cámara. O sea, ¿qué pasó en...? A ver, ¿tú podrías decir que la izquierda ganó el debate constitucional de la reforma energética en las calles? Yo no. Para nada. Porque el día que pudieron probarlo, su líder se infartó. Los legisladores se hicieron chiquititos y, mira, ni pío. Entonces, yo tampoco vi el caldo de cultivo, este ánimo social en contra de las reformas económicas ese día para salir y tomar el paseo de la reforma. Lo que falta posiblemente es... Y queremos eso tampoco. Hay que redimensionar las situaciones, ¿eh? Por ejemplo, a ver, ¿no le alcanzó a la izquierda en este país, si es que era su bandera de lucha, para detener o parar una reforma constitucional en materia energética? Y hoy quiere hacerlo en una serie de reformas a leyes secundarias, pues perdón. Porque además se creó... Porque además se creó... La dimensión es totalmente distinta. Bueno, más que... Se creó un pacto que funcionó, ¿eh? Claro. Con la reforma. Pero andar en Estados Unidos, he hablado mal del país diciendo, no inviertan porque vamos a bloquear los pactos, pierdan. Oye, pero además, en verdad, es totalmente increíble que la izquierda no sea capaz de revisar lo que firmaron en el Pacto por México. Hay ocho compromisos, prácticamente del 50 al 60 en materia energética en el Pacto por México, que no tiene absolutamente nada en controversia con las leyes secundarias que se están proponiendo y discutiendo en el Congreso. Es decir, lo que ellos firmaron y salieron en la foto, y Chucho Zambrano salió en la foto con el presidente y con Gustavo Madero, y era la izquierda reformadora, la izquierda progresista. Eso que firmaron es lo que hoy dicen, cuidado, mexicano, cuidado, porque mientras juega la selección, por acá te van a meter un golazo a ti con esto que van a aprobar en el Congreso. Algo que signaron en el Pacto por México. Son de corta memoria, lamentablemente. No es la izquierda, sabemos cómo opera esto. Esto opera así, esto no es obra del Espíritu Santo y de la caridad. Así opera. Más legítimo, su estrategia política. Pero de eso así... Es válido. Es válido eso, pero lo que no es válido es que el señor Zambrano se vaya al exterior a decir lo que no dice aquí. O sea, que aplauden el Pacto y luego va a Estados Unidos. O sea, ha sido un muerto. No, no, no. Pero además, ¿qué les va a ir a decir a los empresarios extranjeros? Porque ahí el perro de nada va de muertito. Eso es que se va a dar sin falta de melodía y nadie va ahí, el hijo. Que un pelo de árabe no tiene porque el camello lo vende mal afuera, ¿no? Para poderlo vender hay que hablar bien del camello. Pero además, a ver, tú crees, si tú fueras el director corporativo de finanzas de ExxonMobil y llega el señor Zambrano a tu puerta, ¿sabes qué sabe si lo recibas? Para empezar, ¿sabes qué vende ese señor? No, pues que es del PRD de México. Bueno, que pase, se sienta. Y después de escucharlo, fíjese que la reforma energética es frágil jurídicamente y no da garantías para la inversión al gran capital. ¿Tú, director de ExxonMobil, de Shell, de British Petroleum, ¿lo escuchas? Bueno, ¿te parece una opinión atendible? Yo creo que el capital escucha algo más que al señor Zambrano. El capital no escucha lo político, ¿eh? El capital escucha la certeza que tiene para poder lograr o sentar su inversión en determinado país. O sea, si gana, si ve que ese capital va a ganar, lo va a ganar. Es como el tema de Repsol, de lo que acaba de pasar con Repsol. O sea, Repsol le vende al gobierno de Calderón una serie de compromisos, de acciones para que gane justamente en sus inversiones Petróleos Mexicanos y al final de cuentas, en este sexenio, Petróleos Mexicanos, a través de Emilio Lozoya, dice, no, o sea, no me da ganar y terminó perdiendo Repsol, quién sabe cuántos puntos en la última... Pero en primer lugar porque así es, así debe ser Pemex. Pemex es una empresa. Es una cartera de negocios, a través de cuentas. Entonces, volviendo a lo que estábamos comentando, a ver, ¿Sambrano puede convencer al presidente de Exxon? Si no nos convence a nosotros, vamos allá. A mí me decía un estudioso en la materia que el verdadero riesgo no está en la reforma petrolera, sino en la reforma eléctrica. Que todo el mundo está descuidando, que ahí está el verdadero riesgo de inversión y de operación en cuanto a la cuestión eléctrica. El tema del gas natural. Y que no se ha discutido a fondo y que el tema de la reforma petrolera se está haciendo, jalando los reflectores y por acá hay otros flancos que están abriendo. Lo que sucede es que en el 2008 hubo un intento por incentivar la generación privada de electricidad y se abrió, digamos, hay un esquema mixto en el que podían venderle el excedente de electricidad a la Compañía Federal de Electricidad, también a la extinta Luz y Fuerza. Hoy lo que se pretende es que el privado pueda no solo abastecerse, sino abastecer a otros privados. Por ejemplo, tú tienes un parque industrial, generar tu electricidad, consumirla ahí y bajar costos. Y además que le puedas vender a CFE a un precio competitivo. En el tema, por ejemplo, del gas natural, creo que ahí está el gran, gran incentivo para bajar los costos de producción en la industria. El gas es el insumo de la industria junto con el agua. Va a ser el insumo del futuro. Entonces, si tú tienes gas producido en México a precios más competitivos, sí puedes tener una industria... Con infraestructura propia. De gasoductos, por ejemplo. Lo que hay que hablar es que México no tiene justamente esa tecnología para extraer ese gas. Y justamente México se está insertando en un momento muy adecuado y muy propicio para poder generar que esos grandes inversores vengan a generar esa tecnología de la que carece México y pueda México producir su propio gas natural. México lo que no tiene es la infraestructura en gasoductos para trasladar el gas. No tiene, no tiene. Extraer el gas durante muchos años, todos los que pasamos por algún pozo petrolero, veíamos cómo lo quemábamos y además se veía bonito... Era un desperdicio. Era un desperdicio. Totalmente. Hoy ya existen formas de extraerlo, producirlo y trasladarlo. Pero ¿sabes qué? Además, ahí es donde entra este... Vamos, donde el capital no escucha a los dogmas de los políticos. Pongo un ejemplo muy concreto. Hay una empresa mexicana que se llama Tubacero, que ya invirtió hace dos años 90 millones de dólares en una planta para hacer tubería helicoidal. Ya se está fabricando tubería para gasoductos en todo el noreste de México por el mercado que va a detonar el gas shale. Olvídate de ideologías, de dogmas, que si la PAC... No, no. Ya hay un mercado que se está generando ahí para llevar este gas a la industria, a los corredores industriales que en México ya son importantes. Entonces, creo que en ese sentido puede empezar más las realidades económicas y los mercados potenciales que lo que puede decir el señor Zambrano, si lo recibe. No tiene nada que decir. Vamos a hacer una pausa. Recuerden nuestro correo electrónico, si tienen algún comentario que hacer, nos vistobuenopuntotelevisión.com. Regresamos. Regresamos.